Guillao, te doy dejo adentro al party La cinco hice los pelos con la mari Se puso a la diezza, mami Quiero cingarte los dos, Rudy Comete de huevo como que la última vez Súbete encima, perra, y nunca te me apure Si quieres subir el confort, cingamos Mercedes Benz Y si es bajo el mundo, tarda por la cerveza Enfrenteme, empecé a padearse Metiéndose al juguete como pa' que se lo mamo Ese to' tico hecho a láser Bueno, es tan rico que hace que no se me baje No me flanquita, pero aguanta pila de huevo Siempre nos vemos que se quilla con un levo Dejo que me use, diablo, que cinga, tan bueno No me importa que use, y eso hace que me muse Y yo no puedo detenerme, quieren yema pa' beberse mi semen Yo rompí la valenciada con el nene Ella no quiere boda en mi casa de que viene La pongo a temblar las piernas con la punta de mis penes Quiere el 69 y no hablo el chota Las puercos la ponen sata y el don Julio media loca Ese culo ta' blanco como la coca Con su diamante que prende la discoteca Y le doy pa' que la suba Jamás que ella te aguda, la prende por donde se que la chica La dura porque quiere que saluda Si eres de los de ella Con manejo que aceite tiene esa perra No me flanquita, pero aguanta pila de huevo Siempre nos vemos que se quilla con un levo Dejo que me use, diablo, que cinga, tan bueno No me importa que use, y eso hace que me muse Segundo me hace toto a besito Diablo, qué rico Se desespera y quiere que la date Que lo entre y no lo saque Que la marila de golpe La verdad, cogiendo gusto, dejo prendi a las luces Yo tiene un mojito como que es la primera vez Y el toto apretadito, chanty, no me tempepe Deja el cenco a la ley, yo la sala jugando play Ella provocándome Pa' que la cruce Enfrenta me empieza a pajearse Metiéndose al juguete como pa' que se lo mame Ese tostico hecho a láser Por el tan rico que hace que no se me baje No me flanquita, pero aguanta pila de huevo Siempre nos vemos que se quilla con un levo Dejo que me use, diablo, que cinga, tan bueno No me importa que abuse, y eso hace que me muse Ay, mi papá Ahora tengo yo que llegar a la casa Y tengo la nariz para la tomar el carro Y tú lo quieres, un maldito perro Pa' que aquel no se dé cuenta No me importa que me guste No, mi papá No me importa que me guste newt等 No mechanical